¿Cómo estás, Brenda? Un gusto que estés participando en este evento importante en la ciudad de Paracas, el Miss Pico Sour 2024. ¿Cómo te has sentido en este último ensayo? La verdad es que sí me agradecida, los ensayos han servido de mucho, ya que tenemos que plantear bien cómo vamos a poder pilar ese día, ya que no está fácil tampoco, ya que es al lado de una cocina, pero con mucho esfuerzo y educación vamos a poder lograrlo. Bueno, tú has venido participando en otros eventos anteriormente, ¿no es cierto? Sí, he participado en el Miss Cineguilla, donde quedé segunda, y en el Miss Pico Peluca. Miss Cineguilla, también es así algo como Paracas, pero no más al centro. Sí, algo así. Pero cuéntame, ¿qué te ha parecido la última sesión con la señora? Me ha parecido súper interesante, súper orgullosa. Sé demasiado, eso sí, ha ganado varios concursos, y la verdad es que soy muy orgullosa de ella por todos sus logros, y por enseñarnos un poquito de lo que ella sabe para poder aplicarlo del día viernes, que va a ser la final del Miss Pico Sapa. Pero, ¿cómo te sientes tú al haber sido convocada para representarte a esa parte de Lima, y sobre todo llevar los diseños de la señora Abejarano? La verdad es que yo sí, me siento muy orgullosa, muy entusiasmada por esta gran oportunidad, ya que dentro de todo, gane o no, me va a servir como una linda experiencia. Exacto. Tener más cancha, poder desenvolverme mejor en próximos eventos, poder hablar mejor, poder desenvolverme tal vez en la pasarela, y también muy agradecida con la señora Abejarano, ya que he tenido la oportunidad de poder desfilar sus grandes diseños santos, y la verdad es que son preciosos para esta ocasión, ya estamos en verano y todo, porque es demasiado hermoso. Bueno, yo he visto a todas muy bien preparadas, la competencia está muy fuerte, ¿cómo te sientes tú con las chicas, la comunicación? La verdad es que sí, se siente muy bonito, no se siente realidad entre todas nosotras, más bien cada una aprende, algunas un poquito más, unas un poquito menos, pero creo que eso no está nada mal, se ve bien, porque entre todos nos pasamos para apoyarnos y poder lograr un poquito más las cosas que tal vez ahorita estamos dudando o no podemos hacer. Y yo creo que el viernes todos nos van a desenvolveros perfectos. Claro que sí. ¿Y qué me dirías del pisco sábado que vas a representar? Uy, sí, buenísimo, la verdad es que el pisco es una de las mejores bebidas de Perú, eso sí, y la verdad es que estoy muy orgullosa también de poder representar en esta oportunidad y creo que la ganadora del mix, Pisco Sour, puede dar y puede dar a conocer lo que es el pisco a todo el sector agujero, más que nada que uno está para investigar o querer viajar, hacer tours, que es lo más importante para conocer nuestro rico Perú, ya que tenemos mucho para conocer, las gastronomías, las bebidas, el pisco sábado en este caso, y mucho más el turismo, lo que uno más que quiere ver aquí. Bueno, entonces te invitamos a todos tus vecinos, a todos tus amigos, familiares, para que vean el concurso en vivo y en directo por Oxy, y sobre todo pues que te echen todos los votos para que ganes. Sí, quiero invitar a todos este viernes 26 de enero a la final del mix Pisco Sour 2024, a todos los seguidores de Oxy TV, así que ahí los esperamos para poder conocer a la nueva candidata del mix Pisco Sour. Muchas gracias. Muchas gracias.